Mi zona es cachonda, no te saques de onda No es por morda, pero se conecta hasta soda Cuadro chico conectado en la cuadra Que se cuadra, quien no cuadra, con una espadra lo detona Guachaba, tos, vincona, sin neurona, vida insana No sana pana, nada gana con hablar y hablar Aquí te enseñan a callar sin fallar O te pueden quebrar sin tanto charlar, acabas de escuchar Me fui a conectar, mi pueblo a representar Y contar cómo se vive por acá, donde la flaca se ve la suya Y acaba con la vida tuya, sabe que pedo que no hay falla Para quien no cruza la raya, dígales mi compa Pa' los que algo traman, su problema se les arma No señalan por quemar la rama, desde la mañana nos hacen un drama Yo sigo andando donde siempre yo he andado No me importa si cargas un rosario Aquí la muerte ronda sin horario Y si la cagas pues limpias vato Yo sigo andando donde siempre yo he andado No me importa si cargas un rosario Aquí la muerte ronda sin horario Si la cagas pues limpias vato Si la cagan pues limpian vato Neta que para esto no soy novato Yo no trato con chapetos, por los míos salto Fucking traicioneros con mis dedos yo los cuento Dígales baldes como es esto del movimiento en las calles El mejor de mis dealers, un ruido violento Ahí lo tienes esas dedicaciones Para mis malandros y callejones Cero vocicones, siempre originales Ruales cantantes, puros maleantes No tiro mis guantes, tumbo los dientes Rodeado de dementes, tú mientes, no sabes Lo que es andar por la yeka Mucho menos lo que dices Sin muchos detalles, mejor caile Si no sabe, como es el baile Hayle, dejo el escrito Para que capa y ya no la cague mijo Y ya no la cague mijo Yo sigo andando donde siempre yo he andado No me importa si cargas un rosario Aquí la muerte ronda sin horario Y si la cagas pues limpias vato Yo sigo andando donde siempre yo he andado No me importa si cargas un rosario Aquí la muerte ronda sin horario Y si la cagas pues limpias vato Yo sigo andando donde siempre yo he andado